El contrabando de cigarrillos de origen extranjero fue incautado por la policía fiscal y aduanera y funcionario de la DIAN en el interior de un camión que transportaba una mudanza desde Cartagena con destino al departamento del Meta. Venía en un camión simulando un trasteo con dos personas a bordo, las cuales fueron capturadas. En el interior del vehículo, la policía encontró más de 31 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando, cuyo valor comercial supera los 80 millones de pesos. Son mercancías que tienen marcas extranjeras que no cumplen con ningún control de calidad. Al parecer, la mercancía que fue incautada en la vía entre San Alberto y El Payón había ingresado ilegalmente al país por la Guajira. De la costa atlántica, con destino aquí a la ciudad de Bucaramanga. Por este hecho, fueron capturadas dos personas por el delito de favorecimiento y facilitación del contramando.